¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es un video de Windows Presentation Foundation y la clase Observable Collection. Observable Collection la vas a utilizar siempre que estés utilizando componentes en Windows Presentation Foundation que tienes que representar alguna colección. ¿Por qué Observable Collection y no un list? Porque Observable Collection siendo un Observable te va a hacer la tarea más fácil. Observable Collection le va a decir a tu control cada que se actualiza, cada que agregas elementos, cada que editas elementos, cada que eliminas elementos. No tienes que hacerlo manualmente. Automáticamente, una vez que está ligado a tu control, automáticamente este va a hacer uso del Observable para saber cada que haces ese cambio y lo va a reflejar en lo que tú ves. Es parte de MVVM o la programación también, en este caso programación reactiva. Bien, vamos a trabajar con Windows Presentation. Vamos a trabajar con Windows Presentation. Aquí no sé qué hice. Ahora sí. Pero lo vamos a trabajar en Core. Windows Presentation o WPF en Core. Entonces aquí vamos a poner WPF y vamos a seleccionar .NET Core. Y aquí vamos a seleccionar esta opción, que sea Core. Windows Presentation ya funciona en Core. Entonces vamos a poner aquí un Observable. Tú puedes poner el nombre que tú desees. Yo le voy a poner Observable, Collection, Core. Para saber qué es Core. Bien, vamos a crear el proyecto. Estoy utilizando Visual Studio 2019. Si eres nuevo en Windows Presentation Foundation, pues no es tan difícil lo que vamos a ver aquí. Prácticamente Windows Presentation Foundation tiene un lenguaje para representación de elementos que se llama XAML, con la extensión XAML. Entonces aquí está esta plantilla que está aquí abajo. Me va a servir para diseñar lo que se va a ver arriba. Parece HTML, sí, porque es un XML. Pero tiene algunas funcionalidades obviamente distintas. Que no algunas, casi todas distintas a HTML. Cada XAML tiene una clase ligada. Entonces a esta clase yo puedo poner toda la programación o la lógica de negocio. Aquí vamos a poner una colección del tipo. Vamos a llamarla del tipo. Vamos a hacer una colección privada. Observable. Lo que va a este video. Collection. Aquí le vamos a dar una clase para representarla. Yo voy a hacer una lista de tareas. No tengo la clase, ahorita la vamos a hacer. Entonces aquí voy a crear esta propiedad de mi clase. Y fuera de esta voy a crear aquí una clase que simplemente me sirva para tener un modelo. Vamos a poner Task. Y este Task vamos a poner que tenga solamente un elemento. Public String. Name. Vamos a poner el nombre de la tarea. Bien. Entonces ya tenemos un Observable Collection que funciona. Si yo voy a la especificación de esto, vamos a ver que funciona como una colección. Pero esta colección, si voy a sus características, va a funcionar al final de cuentas como una colección. Y como Innumerable. Entonces se va a acoplar donde tengas un Innumerable. Bien. Ya que estamos aquí, vamos a inicializar después de esto. El objeto, Tasks, como un nuevo New Observable Collection. Bien. Y aquí está la tarea. Vamos a ir acá a hacer la estructura. Vamos a crear un formulario y un Grid abajo. O en este caso un Grid no va a ser, va a ser un ListView. Pero es para representar elementos. Una colección de elementos. Yo no soy partidario de estar arrastrando y pegando elementos. Por eso que me gusta Windows Presentation Foundation. Porque te permite aquí crear rápidamente por medio de XML los elementos. Pero codificándolos. Mira. Aquí vamos a poner Grid. Voy a crear dos filas. Entonces vamos a poner Row Definitions. Y vamos a poner su definición aquí. Voy a crear dos filas. Entonces aquí vamos a poner Row Definitions. Y voy a poner que esta mida la altura a 100. Y la otra que mida en automático lo que resta. Entonces aquí vamos a poner un asterisco. Entonces automáticamente esto va a agarrar la altura que resta. Bien. Vamos a ahora crear aquí abajo un Stack Panel. Para que este Stack Panel tenga el formulario. Este Stack Panel yo creo que esté, quiero que esté en el Row número 0. Es decir, en el de arriba. Y abajo vamos a crear un ListView. Que este ListView yo quiero que esté. Que es para representar los elementos del Observable Collection. Quiero que esté este ListView. Vamos a ponerle un nombre que se llame LB. Ojo aquí. Tasks. Se llama Tareas LB con A. Para saber que es un ListView. Bien. Entonces ya que tenemos esto. Aquí nada más me falta ponerle que va a estar en el Row de abajo. Es decir, en el 1. Porque recordemos que esto comienza con el 0. El 1, 2. Siempre el primer elemento es el 0. Y este es el 1. Los Rows. Te fijas que aquí ya lo representa. Si me voy el de arriba, se va el de arriba. Si voy el de abajo, se va el de abajo. Bien. Entonces ya tenemos nuestros dos elementos. Voy a crear un formulario rápidamente aquí en el Stack Panel. Y voy a ponerle un Margin. Para que tenga un poquito de espacio. Entre lo que es el bordado del alrededor. Hasta ponerle 20. 20 en todos los sentidos. Bien. Entonces aquí vamos a poner un TextBlock. Solamente para poner. Es un Label. En el cual vamos a poner simplemente texto. El texto lo vamos a poner en su atributo Text. Vamos a poner. En este vamos a poner nombre. Nombre. Y el segundo vamos a poner un TextBox. Para capturar. Este TextBox sí tenemos que ponerle un Name. Para identificarlo dentro de mi código que está en la clase. Vamos a ponerle TXT. Name. Vamos a ponerle así. TXT Name. Y ya que está así. Vamos a poner aquí. Solamente creo que me faltó. No sé por qué no se me puso. Pero debería haberse puesto. Ahí está. La X. No se había puesto. Entonces aquí vamos a ponerle Name. Bien. TXT Name. Para saber que es un TextBox. Bien. Ahora que está esto. Vamos a continuar agregando un botón. Que haga la tarea. De el agregado de estos elementos a la lista. Porque tenemos que agregar. Y aquí vamos a ponerle en este botón un atributo que se llame Content. Que se llama Content. Lo que se llame. Que se llama de agregar. Entonces ya tenemos un botón que dice agregar. Ahora. Vamos a poner en nuestro ListView. Lo que yo quiero representar. Pero antes vamos a crear la función ADD acá. Bien. La ADD es para agregar los elementos. Bien. Ya tenemos un ListView que se llama LB Tasks. Este ListView yo quiero hacer lo siguiente. Fíjate. Yo quiero hacer que se ligue a este Observable Collection. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. LB Tasks. Item Source. Y este automáticamente cuando yo hago esto. Ya está ligado a Task. Task. Cuando se agregan nuevos elementos. Cuando se eliminan. Cuando se editan. Automáticamente se lo va a hacer. En vivo. En directo. A este control. Automáticamente se lo va a hacer saber. Entonces no tengo que hacer la tarea de reflejar ADD y reflejarlo. Editar y reflejarlo. Refresh por ejemplo. Aquí ya no se necesita. Automáticamente ya están ligados. Esa es la magia de la programación reactiva. En este caso con el Observable Collection ya hicimos toda la magia. Vamos a hacer el método que va a ser el ADD. Aquí. Vamos a crear un método ADD. Para que tú veas que este ADD solamente voy a hacer la tarea sobre este colección. Y va a ser todo lo que voy a hacer. Entonces aquí vamos a poner este ADD para ligarlo a un botón. Tengo que tener un object. Y tengo que ponerle Routed EventArts. Este mero. Entonces estos atributos son necesarios. Aunque lo necesite el objeto. El método tiene que tener estas características. Si no las tiene no voy a poder agregarlo al botón. Entonces aquí al botón yo voy para acá. Al botón le pongo click. Y le ponemos ADD. Entonces ya puedo ligarlo automáticamente. Bien. Ahora que estamos aquí. Vamos a poner task.add. Y vamos a poner que aquí se cree un nuevo objeto del tipo task. El que tenemos abajo. Para que se agregue a las tareas a la colección task. Entonces este task vamos a ponerle que tenga el atributo name. El único que tiene que lo tome del txt name. La cajita de texto que tenemos. De su campo atributo task. Test. Bien. Ahora que tenemos esto. Vamos a poner txt task. Text. Es txt name. Tanto parece trabalenguas. Txt name. Punto text. Esto que se ponga de nuevo en vacío. Y txt name. Text tenga el foco. Es aquí. Focus. De esta manera ya cuando agregue uno. Se va a poner el foco nuevamente acá. Voy a poder agregar otro. Y esto automáticamente. Fijas que yo solamente he hecho las tareas sobre esto. Pero esto como ya está ligado al ítem source. Ya automáticamente debería mostrarlo. Ahora vamos aquí. Aquí ya tengo un list view. Pero no tengo la muestra de que es lo que voy a poner. Solamente tenemos un list view ligado. Pero no se ve. El usuario no vería nada. Aquí vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner un list view. List view.view. Para poner la especificación. Y quiero poner un grid view. Aquí dentro. Este grid view. Va a representar las celdas que yo quiero mostrar. Quiero poner solamente una. Que es el grid view column. Y que esté en su display member binding. Voy a poner que me muestre. Aquí es importante poner esto de esta forma. Entre las llaves. Quiero que el binding. Sea el atributo name. Entonces en esta columna va a mostrar lo que tenga cada elemento. En su atributo name. Que obviamente es el único atributo. Si yo tuviera más atributos en esta clase. Podría mostrar otros atributos. O otras columnas. Bien. Entonces esto. Si yo lo corro. Vamos a ver que es lo que pasa. Yo. Te fijas que automáticamente he trabajado solamente por la colección tasks. Entonces no he trabajado de que. Cuando agrego uno nuevo. Que es el control. Tengo que refrescarlo. No. Es la magia. Magia de la programación reactiva. Aquí yo por ejemplo ya pongo. Hola. Y automáticamente se va para abajo y se pone el foco. Mira. Así es mágico. Es esto. Ahora. Lo interesante también de los observables. Es que también puedes ver el status del observable. Directamente. Y no del control. Es decir. Yo puedo saber. Cuando este observable. Ha cambiado. En lugar del control. Entonces. Aquí. Vamos a agregar. Solamente aquí algo rapidísimo. Un text block. Que esté fijo. Con un name. Vamos a ponerle un name. Que se llame. No sé por qué se pone así. Voy a ponerse así. Ahora vamos a ponerle name. Y aquí vamos a poner. TB último. Text block último. Aquí voy a mostrar el último elemento que ha entrado. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Si era. Mira. Con un poquito de programación. Interesante. Vamos a poner que este task. Que es un observable collection. Tiene un método llamado change. Collection change. Change. Y este va a ser ejecutado. Lo va a poner un poquito de. Aquí una anotación. Para poder hacerle una funcionalidad. Esto solamente es un extra. Para que sepas que yo puedo saber. Cuando se cambia algo en esta colección. Y así poder hacer algo más. Algo extra. Poner colores. Lo que yo quiera. Entonces aquí vamos a poner una funcionalidad. Con el angelito. Recordemos. Este es el angelito. Parece un angelito. Mira. Si le quito esto. Parece un angelito. Su ariolita. Sus ojitos. Y su boquita. Bien. Entonces vamos a poner esta funcionalidad. Aquí lo siguiente. Un punto y coma. Vamos a poner que. Si lo que se ha hecho. Es un nuevo ítem. Esto es diferente a null. Si es un nuevo ítem. Es decir. Es una dd. Vamos a poner. Que en tbultimo. Punto text. Sea igual. Vamos a castearlo a. Tipo. Tarea. O task. Lo que. Tiene. E punto new items. Porque podrías agregar varios ítems. Entonces en este caso. Yo solamente me interesa el primero. Y este. En el punto name. Quiero que se muestre. En el. En el text block. Que pusimos abajo. El último que estoy agregando. Eso se va a hacer. Por medio del método. Collection. Changed. Bien. Una vez que compilamos esto. Lo corremos. Vamos a hacer una prueba. Para ver que se muestre el último. En el apartado. En el text block de abajo. Vamos a esperar. Y ahí está. Ya va a correr. Ahí está. Bien. Vamos a ponerle aquí. El último soy yo. El último soy yo. Y ahí vemos. Que el último soy yo. Aquí debería salir. Nada más que. Dejen algo más grande. Bien. Solamente he hecho más grande. La definición del row primero. Para que se alcance a ver el label. O bueno. El text block. Porque no se veía. Entonces ya debería verse. El cambio. Recordemos. Esto se va a ejecutar. Cuando la lista tiene nuevos elementos. Entonces. Hola. Soy el nuevo. Y se va a poner automáticamente aquí. Entonces. Hola. Yo soy más nuevo. Y se va a poner ahí. ¿Te fijas? Automáticamente. Mágicamente. Entonces. Los observables collection. Te sirven para tener esa. Ese binding. Ese ligamento. Entre elementos que son visuales. Y elementos que están en memoria. Y que tú no tengas que preocuparte. De cada que cambian. Tener que reflejarlos. En tijeras que se reflejen. Porque yo puedo poner este. Task. No solamente en este. ListView. Podría ponerlo en otros controles. Y entonces automáticamente. Todos los controles. Se reflejaría. ¿No me crees? ¿No me crees que se reflejarían todos? He copiado otro ListView abajo. Automáticamente. He creado otro ListView abajo. Que prácticamente. Está en otro row. Nada más se llama. LVTAS2. Y acá automáticamente. Le he puesto que. LVTAS2. También esté ligado al mismo. A la misma colección. Si yo hago esto. Agrego. Tengo dos ListView. Dos ListView. Que están ligadas a la misma colección. Pero yo no tengo que. Notificarles cada que agrego. Automáticamente. Ya por ser un Observable Collection. Se lo va a notificar por mí. Hola. Ahí están. Mira. Los dos. ¿Te fijas? Esa es la magia de la programación reactiva. Windows Presentation Foundation. Y esto no es programación web. Esto es programación desktop. Mi nombre es Héctor Delano. Si te gustó el video. Y quieres que haga más videos de Windows Presentation Foundation. Por favor. Hacérmelo llegar. En los likes. Y en los comentarios. Adiós. Chao.